Sí, por suerte sí, seguimos con el Manu jugando a esto de la música. Ya llevamos un año con el proyecto de Dinosaurios. Y bueno, hoy desde las cero horas ya está en el aire la nueva canción que es Extinción. Que la pueden encontrar si la buscan en todas las plataformas digitales, YouTube, Spotify. Ahí ya estamos sonando con lo nuevo de los Dinosaurios. Bueno, ¿cómo fue esta construcción de esta nueva canción y de otras que se vienen? Sí, sí, para esta octava producción. Bueno, seguimos contando con la colaboración, la ayuda infinita del Nahuel Barbero. En lo que es producción, arreglos. Armamos como un equipo más amplio. En la mezcla está Bernardo Ferrón. Y hacia el final de la canción estuvo la idea de incorporar un solo de guitarra. Que como recuperando aquello que se pierde. Ya no están estos minutos destinados al talento de la guitarra. Y Nahuel tuvo la acertada idea de convocar a Franco Vitore. Que es otro músico cordobés. Súper talentoso. Que desde Nueva York mandó su aporte. Y bueno, cierra la canción de una manera tremenda. Y bueno, el resto de la canción es idea de mano básicamente. En recuperar un poco los sonidos de sintetizadores, baterías programadas de los 80, 90. De ese rock que nos fue formando a nosotros. De Charlie García, de toda aquella camada de gente. Bueno, la gente lo puede disfrutar en YouTube y en todas las plataformas. Así es, sí. Desde hoy ya está sonando en Spotify. Si nos buscan, está la cuenta ahí de Dinosaurios. Y en YouTube está el canal. Después hay otras plataformas en las que sí se distribuyó también la canción. Bueno, ¿qué sueñan con esto que han formado? Que viene ahí pujando la idea de estar en vivo en algún momento. Mirá, la verdad, como te decía, el año pasado, en plena pandemia, surgen estas canciones para registrarlas, para que queden con un sonido bien profesional. Hoy ya nos encontramos con ocho canciones. El mes próximo, quizás a finales de octubre, podamos lanzar una nueva canción. Entonces ya con todo ese conjunto de producciones, poner la cabeza y toda la energía en ensayar para el verano hacer una presentación y que dé como un buen cierre a todo este trabajo que venimos haciendo con el Manu desde el año pasado.